Natación, eso es para la noche, pero aquí hoy hubo una medalla en el remo. Cuatro remos sin timonel para varones, remos largos, Rodrigo Muñoz, Fabiano Yarzún, Fernando Miralles y Felipe Leal fueron medalla de bronce en estos Juegos Panamericanos, llegando Chile a la séptima medalla de bronce y una de plata, ocho medallas hasta ahora, es la cosecha. Cuba ganó el primer lugar, Argentina fue segundo medalla de plata y Chile bronce con Muñoz, Hoyarzún, Miralles y Leal. Convengamos en que el equipo chileno no tuvo su bote, nunca le llegó, igual que a todo el equipo de remo, igual luchó. Lo escuchamos al equipo. Ahí está el bronce chileno, en el remo, cuatro fin timonelos. Estoy contento porque lo dimos todo, pero tiene un sabor amargo porque queríamos el oro. Esas 30 décimas que no tendrían por qué haber sido, que quizá se podría haber conseguido el oro que tuvimos ahí, muy cerca. Veníamos por él, estábamos convencidos de eso, habíamos trabajado mucho y era hora de disfrutar la medalla.